¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el chocolatero! Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes Con el aire de la fiesta, al golpe de los cimbales Al paso de las compartas, botando los estandartes Los moros y los cristianos los ponemos en posición Los moros y los domenoma ¡Gr W 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 Royal Project ¡A gozar con Paquito el Chocolatero! ¡Vamos, Paquito! ¡Que siga la fiesta! En el centro de la plaza se abrazan todos hermanos formando a todos sus muros, esperando con emoción aquí suelen las trompetas, y juntos gritar al aire con el calor de la fiesta ¡Por ahí Cristiana! ¡Por ahí Cristiana! ¡Somos juntos! ¡Toma rápido! ¡Vamos! ¡Los alza el árbol! ¡Déjame rápido! ¡Ey! ¡Coma Cristiana! ¡Vamos, Paquito! ¡Que siga la fiesta! ¡Ey! 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 ¡Ole, Paquito! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!